No sé a partir de qué año empezó, pero ahora todos los equipos, yo creo que en el mundo, el 80-90% de los equipos en el mundo, ya todos los días entrenas con un GPS y juegas con un GPS. Al principio sí es como todo cambio, no me gustaba jugar con un GPS en la espalda. ¿Entrenas también un GPS? Entrenas todos los días y digo, entrenar, ok, pero en un partido es algo que no estás... ¿Pero cómo es ese pedo? Te pones un chaleco y el chaleco viene con un huequito para poner el GPS, entonces te sale todos los días, nos mandan después el entrenamiento, hoy corriste 4 kilómetros y medio, sprint esto, alta intensidad esto, no sé, cambios de dirección, o sea, un montón de cosas, obviamente no es 100% efectivo, tendrá un 95%. ¿Pero todos los partidos traen puestos? Todos los días, todos los entrenamientos, todos los partidos, sí. Entonces, digo, todo está medido. Hay entrenadores que le darán mucho más valor a eso, que dicen, ok, bueno, me ha tocado tener entrenadores que si tú no corres, tú vas a jugar contra, Héctor Moreno va a jugar contra Roberto Martínez, Roberto Martínez corre 35 kilómetros por hora, Héctor Moreno corre 29 kilómetros. No mames que sí. Entonces no voy a poner, no voy a, dudo en poner a Héctor para que marque a Roberto, porque este, en un sprint se lo va a llevar o se le va a complicar, entonces hay entrenadores que no, que confían en el talento, confían en la experiencia, confían en otro tipo de cosas, no solo en números, pero sí, ahorita hay mucha gente que solo vive de eso y que solo se enfoca en eso para poder, entrenadores, mejor dicho, determinar una alineación. Pero esa información es de dominio público, o sea, cualquiera en la liga puede darse cuenta que tan rápido corre cada jugador, o sea, ¿es de la liga o es del equipo? Creo que en la liga está una nube que puede ver lo de todos los equipos, creo, no lo sé, realmente no estoy metido dentro de la inteligencia deportiva que se le llama, pero creo que sí puede ver, por lo menos para la selección, los que estamos ahí todavía en selección sí que está un apartado, no sé si sea de todos los seleccionados solamente, de que están todo lo que hacemos día con día, así la selección, aunque no estemos entrenando con ellos, están monitoreando lo que haces día con día en tu club. No mames, ¿y tienes el mismo chip siempre? O sea, ¿te lo llevas a todos lados o qué pasa si pierdas ese chip? ¿Te dan de alta con otro? Yo creo que te dan de alta con otro. ¿Ahorita traes el chip o no? No, lo ponemos antes de empezar a entrenar y en cuanto terminamos, sí, eso sí te van persiguiendo el preparador físico porque seguramente es caro. Sí, claro. Te van persiguiendo a cada rato para que lo entregues ahí donde lo tienes que dejar y entonces, bueno, se lava el chaleco y el día siguiente está siempre en tu lugar para que antes de entrenar te lo pongas, terminando hay un sitio donde dejas el chaleco para lavar y el aparatito este para... Son como unos tirantes. Sí, son tipo tirantes, sí. Ya me acordé de haberlos visto cuando se cambian camisetas al final. Sí, son como topes estos de... Yo creí que era para la postura, güey, no sé, que eran chalecos que tenían GPS. No, son GPS, güey, sí, sí, sí. ¿Qué más equipos se ponen normalmente los futbolistas? ¿Se ponen...? ¿Las espinilleras? Sí, pero para... ¿De tecnología? No, ni nada más. Creo que en algún momento algún jugador utilizaba estos que se utilizan mucho en básquetbol, estos, no sé cómo se le llaman, para los dientes, para la presión, cuando haces mucha fuerza para... Sí, las mouth guards, los hospedos. Sí, pero no fue... Algún jugador he visto así, tecnológicamente, yo creo que solamente el GPS y en la cancha, pues, hay cámaras por todos lados, pero en los entrenamientos está... Parece ViewCuradero, o sea, todo pueden grabar, todo lo ven. ¿Qué cabrón? Sí, está... O sea, ha evolucionado mucho, yo creo que, te digo, hay gente, entrenadores que lo toman muchísimo en cuenta eso. A mí me tocó entrenadores que me han llamado después de un entrenamiento a preguntarme qué iba hablando con el de al lado. No mames. O sea, ya no tan, nada táctico, nada, sino, oye, ¿por qué te juntas con este y de que están hablando de mí? Ah, bueno, pero ¿por qué te vieron? Sí, 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 porque... El GPS tiene micrófono. No, porque analiza... No están tan lejos de hacerlo. Pronto, seguro. O sea, seguramente tienen la capacidad de hacerlo, nada más que no lo hacen con pedos morales. Yo creo que sí. Pero por reconocimiento de... Podrían ponerlo seguramente. Te digo, pero eso, como analizan todos los entrenamientos, cada vez después de cada entrenamiento, el entrenador ve lo que... El trabajo realizado, y te digo, a mí un entrenador me llamó, no para preguntarme, oye, ¿por qué hiciste esto en el entrenamiento? ¿Por qué jugaste así? ¿Por qué jugaste así? ¿Por qué jugaste así? ¿Por qué estaba hablando con esta persona? ¿Y de qué estaba hablando? Entonces ya depende cada uno. ¿De cuánto para acá es lo del chip? O sea, a mí me estás volando la cabeza. No, ya tiene tiempo. O sea, me imaginaba a lo mejor que en los partidos sí, por la cantidad de datos que sacaban, pero en entrenamiento sacaban... No, no sé, o sea, te podré decir hace... O sea, cuando debutaste ya está... No, no, no. Hace como 6, 7 años yo creo que fue un boom. Que seguramente algunos clubes, los top del mundo, lo utilizaban hace 10 años. Sí. Y pues la medianía empezaron a utilizarlo hace 5, 6 años. O sea, digo, al principio no había ni todos los días porque no tenían, yo creo, el presupuesto para comprar 20 aparatos. O a lo mejor no le daban el presupuesto, mejor dicho. Tener, yo creo que sí lo tenían, pero... Sí, pero una vez que ya se empiezan a dar cuenta que un equipo sí lo tiene y lo empieza a aprovechar, empieza la competitividad. Sí, yo creo que de ahí viene todo eso, ¿no? Que alguien probó, le gustó o vio que daba el resultado y entonces yo creo que todos los empezaron a utilizar.